Buen día por la mañana Hola amigos y amigas de YouTube Hoy os voy a traer un nuevo video Y hoy me vais a acompañar a pincharme la cara Esta chica está fatal Me tengo que dar un poco de prisa Ah, por cierto, yo soy Sierra Mila Y me voy a hacer un nuevo video mío ¡Tro intro! Bueno amiguitas, vamos a empezar Vamos a empezar Pues me voy a preparar la piel Que quien dice prepararse la piel va a ser desmaquillarme bien Y echarme un poquito de crema Es que me he puesto mala Y tengo todo esto de aquí más reseco que el coño mío Según me lo hice, que estaba seco Entonces, me voy a desmaquillar bien Todavía, a ver, yo tengo una idea de lo que me quiero hacer Pero yo ya voy a llegar ahí Y a saber que me recomiendan Porque voy a ir a Tu Medical Que es donde llevo pinchándome Desde hace 3-4 años O sea, según llegué a Madrid Fue a la primera clínica a la que fui Y no he parado de ir ahí Porque siempre me han dado resultados espectaculares Tenéis un montón de videos en el canal Donde yo os enseño Como las veces que he ido La vez que me hice la nariz Cuando me he puesto los labios Todo Cuando me hice la mandíbula Es que, cariño, me pincha entera, eh Voy a acabar, moñezca Lo que no hay miedo, eh Entonces, me voy a preparar la piel Voy a ir sin maquillar Hay veces que cuando sé que solo me voy a hacer el labio Pues me pongo chula Pero voy a ir sin maquillar Porque no tengo ni idea de lo que me van a hacer hoy Lo que sí sé seguro Es el labio Porque hace 9 meses que no me lo pincho Chicas, yo he decidido relajarme ¡Mentira! Porque uno cuando empieza no puede parar No puede parar Pero yo he dicho Venga, voy a relajarme Y voy a estar unos meses sin pincharme los labios Porque si no luego eso es peor Estoy un poco mala, eh Como podéis observar No hay nada que el ácido no pueda arreglar Así que voy a echarme la crema Que siempre utilizo la de la bella Aurora Porque es la que utilizaba mi madre y mi abuela Y siempre dicen que es la mejor Así que mi abuela no tiene ni una ruga Y le voy a hacer caso A mi querida abuelica Beso Voy a poner mucha crema aquí Para que no se me cuarte Por cierto Yo aprovecho para hacerme estas cosas aquí Que yo he visto ahora en tistos He visto en tistos, chicas Que cuando te hacen los masajes así Luego se te queda una cara muñezca Entonces voy a probar De hecho igual debería como hacer un antes y un después Y hacer un vídeo Y estirarme así los ojos para arriba Todo para atrás Todo para atrás Que me veo guapa, eh Estoy guapa en realidad Estoy linda O sea Vale, me voy a grabar un poco Lo que va a ser el antes Y lo que va a ser el después Para que podáis comparar Que nos vamos Vámonos Me voy a poner de perfil Y al otro perfil Practicando para las fotos de la cárcel Bueno amigas Me voy a hacer un outfit A ver, que me pongo hoy Parece que estoy en el infierno Cari Vale, me voy a poner un vestidito Porque está empezando a ser como medio calorcito aquí en Madrid Y yo quiero aprovecharme Ay mira que faldica tan mona Que me la voy a guardar porque para un evento Me voy a poner un vestidito así como básico Me voy a probar esto a ver que tal Les voy a enseñar el outfit Pues básicamente me he puesto este vestidito Muy chico de Haul del Sein Esta camardina de la Burberry Este bolso Y estos zapatos Y una actitud empotradora Para ir a pincharme Que ganaste Y yo no sé si es que luego Es que luego me entra ganas de ponerme más guapa Y más guapa Luego me entra ganas de maquillarme Un poquito de perfume No vaya a ser Un gloss tontorrón Una gafita Y nos vamos por ahí Estoy nerviosa eh Aquí donde me veis estoy nerviosa Se viene sangre Se viene sangre y pinchazo Bueno amiga lo que acabáis de ver Y lo que tengo en los labios Aunque parezca otra cosita Es anestesia ¿Vale? Ojalá que fuese otra cosita Pero no Y aquí lo que está haciendo Básicamente es pintarme Por donde me va a ir pinchando Para que quede todo muy simétrico Y perfecto La bondita Nosotros voy a tocar la monta ¿Vale? Eso me lo he pinchado la última vez El bruxismo Y luego Cuando se haya relajado Marcar un poco más La mandíbala Sobre todo para que te quede más finita la cara Como más ovaladita ¿Sabes? Sí porque quiero ser mujer Por eso O sea que Para que te quede más finita Que tienes el músculo Yo también lo tengo así O sea muy Pues muy De hombre Que Muerdas mucha tensión Muerdes fuerte ¿Sabes? Entonces también te va a mejorar El dolor de cabeza y todo Es sutil Pero sí que te va a mejorar Un poquito lo que es el ovado facial ¿Muerdes? Me habéis convertido en una muñeca ¿Eh? ¿Sois conscientes? Vale Ahora sí que si no pienso Volvé a avisar Y quien no se haya quitado Y le dé miedo Y se desmaye No me hago responsable Se vienen pinchazos Y se viene sangre Y se vienen lloros Sufrimientos Pero sobre todo Se viene a ser guapa ¿Vas a volver a pinchar ahí? No, pero es que estaba ahí Posa en sangre Vas a meter a tu patatita No, cuando hayas ¿Vale? Relájate Muy bien, cari Es que esto se pone muy bien Muy nueva Pero es como súper rara La sensación de que te estén tocando algo Que nunca en mi vida ha tocado Es muy raro Construyéndome paso a paso Soy una muñezca Y mañana ya me puedo maquillar, ¿no? Sí Porque me quiero hacer un maquillaje Tienes que quedarme tiesa No, ¿esto duele? Esto no es dolor, es presión Eso es Y sobre todo es un poco incómodo del post Claro Que tienes como resalti Que tienes algo duro ¿Vale? Que joder Te vas a ir como un colador Cari, si quiero Si quieres Más obvio Es como la ITV ¿Estás bien? Sí, sí Padre ¿Estás bien? No Sí, yo creo que en realidad Es como por la impresión En mi mente Como es blando Pienso que es como más Y mi mente le da miedo Y cuando es algo duro Me da igual ¿Seguimos? Sí, sí Ahora lo mismo En la parte izquierda Hacer algo Te cagadas Que te mancha un poco ¿De qué? De sangre Ah, bueno A ver tú Mira a mí Pero se va a acertarse A mí no me gusta Que os toquéis mucho el labio ¿Vale? Yo no me lo toco No, no me hago masaje ni nada O sea, yo Te daba aquí Un poquito de masaje Bueno amigas Me pinché ayer Ha pasado 24 horas O sea, justo ahora Va a ser 24 horas De que me pinché Les voy a explicar Lo que me he pinchado Voy a hablar de dolores Y les voy a enseñar A ver los resultados Obviamente No son exagerados ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta Que tengo 22 años Y que tampoco O sea, ya bastante Me estoy pinchando Como para que encima Sea súper exagerado O sea, literalmente Lo que más me gusta De esta clínica Es que cuando yo me pincho Es como si me pusiese Un filtro en la cara ¿Sabes lo que te digo? Cuando te pones el face up Marica Es como si te pusieras El face up Pero en la vida real Por cierto Este es mi Instagram Me pueden seguir por ahí Que subo muchas cositas Cada vez más Porque claro Incluen ser, ¿no? Pero Me he desecho De los filtros En Instagram Porque me estaban haciendo mal Marica Porque yo me veía tan guapa Con filtros Que luego no me veía Sin filtros Entonces he decidido Que voy a dejar De utilizar filtros Entonces Claro, ya una Se va pinchando Que sea más lean Bueno The next one La siguiente cosa Es que yo no me pincho Porque me vea fea Ni me pincho Porque no me quiera Absolutamente para nada Porque es que El amor propio Tiene que estar primero Siempre Y yo me he pinchado Básicamente Porque quiero verme mejor O sea No porque no me quiera Yo me he querido antes Y me quiero ahora ¿Me veo más guapa ahora? Sí Pero no lo he hecho 100% Por eso Es verdad que me quiero ver más guapa Pero el amor propio Siempre ha estado presente Bueno, les voy a explicar Lo que me he pinchado Me he retocado la nariz ¿Vale? Me voy a poner de perfil Para que veáis ¿Vale? Me he levantado La punta de la nariz El otro perfil Labios Vale Entonces ya podéis ver Que en realidad No ha sido como Gerardo Y eso es lo que más me gusta ¿Qué me he pinchado? Vale Empezamos por Me he pinchado la nariz Me he retocado Sobre todo la punta Que me la he levantado Un poquito Me he puesto botox Aquí ¿Qué? ¿Para qué sirve el botox En esta parte de la nariz? Básicamente Pinza el músculo Para bloquearlo Y eso significa Que cuando yo hable De lado No se me va a bajar La punta al hablar Que eso es algo Que me pasaba antes Un montón De que yo hablaba Y la punta Se me bajaba Todo el rato Entonces la forma Bonita de la nariz Como que se perdía Un poco Porque al hablar Se bajaba Y ahora se queda arriba Me encanta Luego los labios Básicamente Me los he subido Un poquito Y me he pinchado El de abajo Para igualar Y la verdad es que Estoy súper contenta Porque en realidad Tú lo ves así Y puedes pensar Que los tengo pinchados Pero son súper naturales Luego Me he pinchado el mentón Para proyección ¿Qué? ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente Para cuando yo me ponga de lado Que la nariz La frente La boca Y el mentón Estén a la misma altura Y que quede Mucho más bonito Y más armónico La carita que tengo Luego Me he pinchado La ¿Cómo se llama? Maricón Siempre se me olvida La palabra de esto Me he pinchado El bruxismo También me he pinchado El bruxismo No lo tenía No lo tenía No lo tenía Muy exagerado Pero yo quiero Afinar la carita Entonces Cuando pinchas El bruxismo Que ahora mismo No lo vais a notar demasiado Porque el botox Tarda una semanita Cuatro días En hacer efecto Pero el por qué Me he pinchado el bruxismo Es para que el músculo Se relaje Y la cara Se me afine Y se me quede Más femenina Porque claro Yo lo que quiero Es una cara Femenina Señorita Entonces Nada Me he pinchado eso Y pues tiene que ir bajando Y se verá más fino Pero si es verdad Que estoy súper contenta Yo antes no tenía esto Y en anteriores vlogs Me he pinchado la mandíbula Para que poder definir Poquito a poquito La carita Y en anteriores vlogs Me Vale Dolor Es decir Que lo que más me ha dolido Son los labios Te ponen anestesia Y no duele exageradamente O sea Vosotras veis en los vídeos Me puedo grabar Incluso mientras me pinchan Y casi siempre suele doler más El primer pinchazo Pero la propia El propio ácido Tiene también Anestesia Para que no te duela Entonces como que El primero duele un poquito más Pero el resto No tanto Yo diría que los labios Me ha dolido un 6 El bruxismo Literalmente me ha dolido un 1 Porque el bruxismo no duele Es como que Notas la aguja Pero es más como presión Que otra cosa Al igual que con el mentón En el mentón No duele que te pinchen Pero Si es verdad que Notas como una presión Porque al estar más dura la zona Y se dilata Entonces como que Se terza la piel Y al mentón Le voy a dar un 2 A la nariz Le voy a dar un 5 Porque yo creo que Es lo siguiente que más me dolió Aparte del labio Pero porque como está conectado También con los ojos de la nariz Los nervios Empiezas a llorar Y por eso se me ve llorando Pero es como cuando te haces un piercing En plan No duele Lo que pasa es que Como están los nervios conectados Empieza como You know A lagrimear el ojo Pero la verdad es que estoy súper contenta Porque es lo que hablaba antes Es como si llevara un filtro O sea literalmente es como Yo no puedo decir exactamente Qué me he hecho Pero la gente como que me ve más guapa Y eso me agrada Y me dice Ay qué linda Qué te has hecho Y yo No Y Estoy enferma Pero sobre todo con la nariz Es que estoy súper Ay Enfoca Pero sobre todo con la nariz Es que estoy Es lo que más contenta me pone Le voy a poner el antes y el después De la primera vez que me la pinché Para que O sea Tenéis que estar flipando Fuerte marica Fuerte Y es decir que yo todo esto me lo he hecho En tu medical Un montón de chicas que me seguís aquí Habéis ido a la clínica Están en Madrid Y Todas habéis salido súper contentas Me habláis Y me enviáis fotos De vuestros labios Que eso es lo que más os hacen Y os hacéis Porque Marica Es que te cambia la cara O sea te cambia la cara Y Justo me encontré a una chica En la clínica Cuando fui a pincharme Así que Si estás viendo esto Un besito súper grande para ti Que me hace mucha ilusión Encontrarme con vosotras Y Y nada Cada día un pasito más De convertirme En una muñeca de plástico Porque yo Lo único que quiero aspirar en la vida Es ser una muñeca de plástico Marica Yo no quiero lucir real Porque las diosas No son reales Marica Son mitológicas Y yo quiero lucir mitológica Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Un montón Un montón Un montón Esto es lo que me he hecho Me puedes seguir por Instagram Porque os pondré también Cuando pase el tiempo Del bruxismo Y nada Espero que les haya gustado Un montón Marica Y nada Comenta Si has llegado hasta aquí Comenta Yo que sé Jeringuillazo Estoy fatal Jeringuillazo Y nos vemos en el siguiente video Que la re Chau 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 ¡Gracias!